Y muy buenas a todos chicos y chicas, les habla Barragán Y estamos aquí en un nuevo vídeo, un vídeo que... Yo pensaba que no iba a necesitar hacer Pero veo que muchos me pedís en mis vídeos que haga este vídeo Que básicamente como veréis durará muy muy poquito Porque no es enseñando nada que hacer Porque no hay realmente un truco o un código o nada que hacer Y es simplemente la localización El método de cómo conseguir la máscara de Bozak, ¿vale? Y muchos me diréis, ¿qué es la máscara de Bozak? Otros me diréis, yo ya sé conseguir la máscara de Bozak Pero bueno, la máscara de Bozak es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, como veréis, cuando empezamos la horda de Bozak Es el mascota de Bozak, nos dan mascota de Bozak Y una vez ganamos el Bozak, es decir Nosotros tenemos dos formas de ganar el Bozak Podemos jugar solo, espero que todos sepáis lo que es el Bozak, ¿vale? Que es la horda de Bozak, ese DLC que jugamos, ¿vale? Y que se trata de sobrevivir durante 20 rondas, ¿vale? Hay 20 rondas, lo he calculado, ¿vale? No, nunca puede haber más porque siempre son 20, ¿vale? Pero para los que hayan jugado solos Una vez jugamos solos y nos pasamos esas 20 rondas Lo único que nos van a dar es esto de aquí El diseño de Bozak, ¿vale? El diseño del arco de Bozak, ese arco que tanto os gusta a muchísima gente Pues nos darán el diseño del arco de Bozak Pero no nos darán la máscara ¿Qué necesitaremos para hacer que nuestro traje sea con máscara? Lo único que tendremos que hacer será pasarlo con un amigo O pasarlo con alguna persona Porque si lo pasamos con alguien más En vez de haber 20 rondas hay 21 O sea, hay 20 rondas que son las mismas que cuando lo haces solo Y la 21 sería matar tú al compañero que hay en tu mapa Para quedarte tú solo Es decir, si lo hacemos con un amigo Tendremos que matar a nuestro amigo Para que entonces sí que nos den la máscara, ¿vale? Así que nada, ese sería el método de conseguir la máscara de Bozak Que muchos me preguntáis cómo se consigue Pues sería pasándonos el Bozak Y en la ronda final matando a nuestro amigo Que se deje matar a nuestro amigo Y luego si la quiere conseguir él Pues os dejáis matar vosotros Así que nada, ya sabéis Espero que os sirva Que os haya servido bien la explicación Para saber qué es lo que hay que hacer Y nada, darle a like, comentar Y lo que necesitéis saber, comentármelo Y lo intentaré buscar Hasta la próxima Adiós